El Catecismo de la Iglesia Católica es una obra fundamental para la doctrina y la enseñanza de la Iglesia. Aquí te ofrezco un resumen de sus cuatro partes principales. Publicado por primera vez en 1992, es una exposición sistemática de la fe católica, organizada en cuatro partes principales. Su propósito es proporcionar una referencia completa sobre las creencias, la moral, los sacramentos y la oración de la Iglesia Católica. 1. Explica los artículos del credo, que es una síntesis de la fe cristiana. Esto incluye la creencia en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la encarnación de Cristo, la redención y la vida eterna. 2. Describe los siete sacramentos de la Iglesia Católica, que son signos visibles de la gracia divina. Estos incluyen el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. 3. La liturgia, explica la importancia de la celebración litúrgica en la vida de la Iglesia, incluyendo la misa y la oración pública. 3. Proporciona una guía sobre cómo vivir de acuerdo con la enseñanza de Cristo, abarcando el decálogo, los diez mandamientos y las virtudes cardinales y teologales. 4. La vida moral, incluye temas como la dignidad de la persona humana, la ética y la moralidad en la vida cotidiana. 4. Examina la importancia de la oración en la vida cristiana, incluyendo la oración personal y comunitaria. El Padre Nuestro, ofrece una reflexión detallada sobre el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, y su significado. 5. El catecismo también se basa en la Escritura, la tradición de la Iglesia y el Magisterio, la autoridad de la Iglesia para interpretar la fe. 6. Se ha convertido en una herramienta crucial para la educación y la formación de los fieles, y es utilizado en la catequesis, la formación sacerdotal y la preparación para la confirmación, entre otros. 6. Su objetivo es profundizar la comprensión de la fe católica y guiar a los creyentes en su vida espiritual y moral. 7. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días